amigos aquí andamos en la calle vamos de último momento a comprar los regalos de navidad no es noche es tarde pero pues aquí se oscurece bien rápido de hecho hoy estuvo todo el día creo oscuro verdad no hablado por eso me dio más flujero al levantarme aquí va sergio esta sombra oscura que ven aquí es sergio pero si yo creí que estaba bien frío y vengo aquí como si fuera hacia alaska pero si está lloviendo un poquitidito el pequeñito iba con su con su plástico en la carriola y aquí sacándome el mojo que me escocé pero si vamos a comprar nada más nos faltan 1 2 3 el regalo para el iam a 3 regalos nada más los demás ya los tenemos a rato se los muestro para que los vean amigos aquí andamos comprando y aquí seguimos todavía de marshall hay una colisima que viene desde allá y basta hasta allá atrás se da una vuelta bien grande hay sorry el día maquilla encontró un teclado y viene jugando con él yo creo que se lo vamos a comprar cuesta 24 dólares a quién pero si amigos aquí andamos hay un buen de gente y 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 como hojas de papel las recortabas y y se las ponías a las muñequitas también de papel y esta está súper padre es parecida miren le puedes cambiar el moñito aquí a mini o mimi ajá le puedes cambiar la falda creo que ahora quiero quedar amigo está súper padre pero si miren pero si lo voy a envolver igual que este así no no voy a poner una caja porque pues yo creo que así está bien y para que lo puedan abrir más rápido por eso no me enfoque mucho en este como se llama y en dejarlos muy bien bonito porque entre más tenga donde agarrarse el lien lo va a poder romper mejor miren amigos así quedaron los regalos ahora ya de nuevo volví a mover la mesa la moví para allá cerca de la chimenea a ver si no se quema y miren me da risa porque mi árbol está bien mini estos dos arbolitos son más regalos que árbol creo que solamente me falta un regalo y a ver si ay perdón amigos tenía que eructar ya salió ustedes saben esto es sin censura jajaja ay perdón amigos ajá a ver si mañana ya no puedo hablarles seriamente a ver a ver si mañana le compro algo más a Liam este es su regalo de Liam no este no es es este el regalo de Liam entonces es un rompecabezas y un juguete y cuando acabo de llegar a la calle ya me puse mis chanclas jajaja y ay me cansé de subir todas estas bolsas están súper pesadas porque traigo aquí tres refrescos voy a hacer coctel de camarón para la cena mi suegra va a traer este me parece que costillas en barbecue y que más me dijo y lomo de cerdo entonces dije bueno voy a hacer algo diferente aparte Sergio quería esto también voy a hacer un ponche miren encontré tejocotes guayaba piña manzana por ahí está la manzana pero sí a mí me gusta comerme el ando bien agitada amigos el coctel con estas galletas saladitas estas bueno en México me gustan las saladitas pero pues aquí como no hay pues utilizo estas que las saladitas mis respetos son las mejores a Sergio le gusta comérselas con estas no está siendo patrocinado amigos pero a Sergio le gusta comérselas con estas galletas pero no a mí no mucho también compré un piloncillo porque vi rápido la receta en youtube no en youtube en google de qué fruta llevaba compré piña esto esto el piloncillo y por ahí vienen las manzanas no 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 espérate y mis manzanas dónde están aquí están ajá y las manzanas no no tenían caña porque es el es el me sorprende de hecho que tengan de este amigos igual ya va bueno es que el súper de aquí atrás de mi casa es un poquito más chiquito cuando voy al seatown está así más grande y hay de todo incluso puedes encontrar caña o no creo que no en las tiendas mexicanas puedes encontrar caña y venden caña en lata pero nunca la he probado así que no tengo la certeza de que si va a estar bueno o no y prefiero hacerlo con esto lo que tengo la duda es que si llevará mandarina ahí tengo unas mandarinas entonces quiero ver si si llevará pero ahorita voy a ver bien la receta unas tienen que leches jamaica pero creo que una vez lo probé con jamaica y no nos gustó bueno no nos gustó me refiero a ni a mí ni a mi hermana porque ahorita me acordé de eso ajá pero sí amigos ya que terminé de de hacer mi coctel más al rato porque apenas son las dos amigos ya llegó la comida vamos a comer en esta mesita porque esta que es de Sergio que está llena de stickers porque la otra ya vieron ustedes que está ya llena de regalos y miren eso está provechitos que están comiendo y unos snapos estos salen súper ricos si un día los llegan a ver en su país pruebenlos y más este a Sergio le gusta el de Ice-Tick que es como de té de limón pero a mi me gusta el de té de durazno el pollento está allá ahorita le voy a dar un poquito de mi de mi hamburguesa porque ya almorzó él ay amigos tiró la basura se me ha olvidado llevar estos bueno tiró el reciclaje ven pues aquí anda el pequeñito acabo de llegar fui sí les enseñé fui a comprar cartes les enseñé lo que le compré la sobrina de Sergio bueno Sergio se lo compró pues será de mala educación amigos enseñárselos o sea no lo hago por presumir digo sino que será de mala educación enseñarles un regalo pero bueno se los voy a enseñar es que a mí me llama mucho la atención porque es ropa de niña totalmente diferente de la que yo suelo comprar para Liam y es me encanta comprar miren me encanta comprar ropa para niña y todo eso es por eso que yo fui si no hubiera ido a Sergio pero miren está súper bonita de hecho ahí trae el precio miren no es tan cara así que no digan que voy a presumir pero pues quién sabe si se va de mala educación enseñarles lo que voy a regalar pero bueno también les voy a enseñar los regalos de Liam diles hola Liam todavía anda miren la que le compré ayer ya echó su su anda anda haciendo las compras dale papi carayetelo ya ya compré el refresco papi está súper bonita amigos me encantó les voy a enseñar la otra la voy a poner por aquí no se vayan a enseñar esta la medio vi y me gustó por los corazones de como color oro dice buenas vibras solamente por favor está bien bonita amigos y la otra es esta que también me gustó es así como que simple un solo color pero el detalle es aquí el muñito como les digo la ropa de niña es un mundo diferente para lo que estoy acostumbrada yo a pura ropa de niño y todo eso pero sí ahorita voy a envolverlo rápido porque yo creo que lo voy a envolver en esta cajita que le compramos a Liam el muñeco ya lo sacamos pero sí ahí lo voy a meter y ahorita les muestro el regalo amigos ahí quedó el coctel de camarón no sé cómo le llamen en otros lados y miren todo el reguero que hice de aguacate es que algunas partes estaban así como feas y por aquí también dejé un desastre ya mi suegra ya trajo algo de comida aquí no sé qué sean pero ya trajo también mi poncha aquí ya está ay las frutas se escondieron pero aquí ya está así que ya nada más me queda aquí terminar de limpiar y arreglarme amigos miren son las 5 y media 5.40 ya voy a arreglarme arreglar el chaparrito y medio limpiar aquí les voy a enseñar la comida amigos ya la trajeron son estas unas costillas miren se ven súper ricas estas creo que son unas papas ay si son unas papas miren se ven buenas esta es una salsa una pasta de coditos y vamos a ver qué hay por aquí no sé qué sea esto amigos después se los enseño pero si los dejo porque ya me voy a comenzar a arreglar miren amigos ya trajeron más regalos santa claus ya llegó aquí están los míos y aquí están los de mi suegra mi cuñado y los demás que vienen creo que mi suegra trajo algo más de comer no sé qué sería qué será esto creo que es pescado no sé qué sea a ver vamos a abrirlo siento que es como calamar y esto otro o me dijo que era verdura pues sí amigos ahorita a lo mejor voy a ir a maquillar a mi amiga aquí a un ladito aquí tengo mi cajita de instrumentos amigos por fin ya me cambié me imagino que ya saben el outfit porque se los mostré en un video traigo esta cadena que me gustó mucho esta blusa que es de Forever 21 y miren aquí anda el pequeñito no me pegues este pantalón que Liam no deja que lo vean estos zapatos que me imagino que ya los vieron en el video que les subí del maquillaje traigo este reloj y la dona del cabello no puede faltar esta dona nunca puede faltar ahí en mi mano miren estoy tomando fotos pero no voltea les voy a enseñar el outfit del pequeñito miren sus botitas con ese jogger y esa playerita le anda haciendo males miren a ver si le puedo tomar unas fotos bonitas a ver si voltea pues con eso con eso con eso con eso ven ven we baila 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 él se da acuérdate mira es uno yo que regreso y entonces él se da y no la ves nena no la ves nena que regresa le dan le dan bailando ajá es su baile de él ay tengo miedo que se haya pegado en la mesa baila con el Minion corre ¿quien? cora pregunta quién es ¿quien? 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 ¡bravo! ya a ver brinca brinca baila brinca brinca mira brinca como Johan como Ariana le manda con su regalo ábrelo Liam open ábrelo ábrelo que lo ábrela ajá tiene grapas guau guau se lo quiere que se lo ponga que se lo ponga otro otro ahí se queda sí sí guau que bonito chiquito ¿otro? el otro open ábrelo 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 que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra ábrelo ven lia guau bravo ya es aquel cabrón mira está chingada guau guau órale guau 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 y me haría un mami de lo pequeñito bravo bravo sí con los juguetes pero también se emocionó con la primera ropa guau 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 sí un ratito guau 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 hasta que se le pasa bravo guau 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 que no sabe abrirlo, enséñale porque no sabe rompelo se cayó hasta que se le hace, es como maníaco lo encontramos más grande y tu rompecabezas y tu rompecabezas sí pero si me digas más sí, vale, también fue así Amigos, buenos días me acabo de levantar, miren el reguero que hay primera vez en mi vida que me levanto temprano bueno, no es primera vez a las 7 y media me levanté y estaba en mi cama y dije, a lo mejor me voy a ir a editar porque tiene días que no edito miren, ayer el tío de Liam le trajo el hermano mayor de Sergio le trajo a Liam este es como una pista para jugar con un carrito pero miren, Liam después dejó aquí un desastre aquí está la envoltura del papel ah no, este fue de mi regalo el regalo que me trajeron a mí pero sí amigos, ahorita me voy a poner a editar no para no 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 Gracias.